Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información 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 www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 Ojo los lentes Aquí Acá, acá ¿Qué pasó? Con el champán Me gusta un poquito por favor ¿Quieres mirar, por acá? Acá, acá Acá, acá Otra de acá, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a Dime Motor con esta ampliación de nuestra flota que tenemos en Tahir, en donde van a trabajar en operaciones mineras, y agradecer el esfuerzo que ha hecho Dime Motor, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para seguir cumpliendo y atendiendo a las operaciones que tenemos en la zona sur, en las compañías mineras. ¿Cuáles son las características de los vehículos? Estos vehículos que hemos nosotros adquirido a Dime Motor son vanes Mercedes de 15 pasajeros, ya con un sistema de Euro 4, de última tecnología, para que cumplan todo lo que es emisiones de gases que nos pide hoy en día lo que es medio ambiente en minería, y van a ser utilizados para transportar personal en minería. ¿Cuánto invertido en que se va? La inversión de esta flota son aproximadamente 17 unidades que hemos adquirido en primera parte, vamos a seguir adquiriendo porque la flota total son 75. En esta primera inversión hemos adquirido casi un millón de dólares en compras. ¿Cuáles son los nuevos planes o proyectos que tienen en mente? El proyecto que tenemos nosotros acá en la zona sur de parte de Tahir es todo lo que es transporte personal, va a ser a través de nuestras vanes Mercedes, en donde tenemos que mover todo el personal de minería interior mina, estas unidades todas van a trabajar en interior mina, en interno, en donde nosotros tenemos aproximadamente de mover unas 1.000 a 1.500 personas, en donde todas estas vanes van a dedicarse a transportar a nuestros mineros acá en la zona sur. ¿Cuántos millónes tienen que tener hoy en día? Hoy en día estamos recibiendo 17 camionetas, 17 vanes Sprinter, en donde las próximas semanas van a estar ya entrando a minería. ¿A esto en el futuro van a seguir con las flotas más sumeriales? Sí, la flota total es de 75, ya hemos renovado el 70%, falta todavía 30% por renovación. Sobre todo es un trabajo y una inyección más importante en Arquipa. Sí, en lo que es transporte personal interno, interno de minería, es uno de los más importantes. Somos hoy en día, TAIR, en transporte personal y unidades livianas, somos el número uno a nivel nacional y estamos enfocados nosotros a trabajar al 100% con esta marca. Nos encontramos con el señor Guillermo Maja, gerente de regional sur de Divermotor, que le damos la bienvenida. Gracias. Estamos entregando una flota importante para TAIR. Nos hiciste en 17 camionetas Sprinter de 15 pasajeros, de última tecnología, con todos los sistemas de seguridad. Agradecemos a TAIR por la preferencia que ha tenido en nosotros para renovar su flota y para ampliarla. Sabemos que este es el primer paso para una larga relación. Nosotros comenzamos la relación con el inicio de unidades y la continuamos con el servicio de posventa, que somos conocidos por tener un buen servicio de posventa a lo largo de todo el país. Tenemos más de 20 sucursales en el país con los que garantizamos el servicio de unidades iguales en todas las regiones. Esta adquisición es básicamente para el uso minero, ¿verdad? Esta adquisición es para transporte personal de minería. Ok. ¿Cuántas son las unidades que se están haciendo el día de hoy? Hoy día estamos entregando 17 unidades. Unidades. Háblenos un poquito acerca de las relaciones que ha tenido con el presidente de TAIR. De hecho, nuestra relación viene de tiempo. Estamos ahora renovando flota. La idea de TAIR es seguir ampliando y seguir renovando flota solamente con Mercedes-Benz. Ok, gracias. ¿Cuáles son las características de estos vehículos? Son vehículos con motor y turbo, Euro 4. Tienen sistemas de seguridad comprendidos en los frenos, sistema ABS, sistema anti bloqueo. Son de 15 pasajeros más el chofer. No son unidades con aire acondicionado. Son unidades que tienen todos los requerimientos para transporte personal de un nivel a uno. Hoy día estamos entregando 17 unidades para TAIR, para dedicarlo al transporte personal y minería. Son las primeras 17 unidades que entregamos de una renovación de flota bastante importante. Lo que demuestra la confianza que tiene la empresa TAIR en Mercedes-Benz, que garantiza siempre un servicio de postventa y un servicio de costo por kilómetro menor al de la competencia. ¿A esto van a regalar el plato de automotor, sobre todo en el tema de transporte personal? TAIR está haciendo una ampliación de flota y renovación de flota a la vez para transporte personal y minería. ¿Fuerta es un trabajo competitivo en el nivel nacional? Esto los pone un paso adelante en el transporte personal, ya que Mercedes-Benz tiene tecnología de punta en este proceso. ¿A esto también hay fuentes de empleo? Esto aquí da fuentes de empleo porque cada unidad tiene una cantidad de choferes asignados, tiene atrás un equipo de postventa bastante importante. Tenemos nosotros desde aquí talleres asignados para la empresa para garantizar la disponibilidad de las unidades. ¿O sea un poquito mucho de la empresa? No. Pues vamos a hacer con el tiempo a hacer una de las cosas que nos da. No, no. No, no. No, no, no. Yo, no sé, es como que se está al sirviendo, porque se está al sirviendo, porque se está al sirviendo. No, no, no. No, no, no. Sí, ¿Ya me lo ha calentado? Sí, la se calentado. ¿Sí? Sí. ¿Porque están ahí? Sí. Porque están ahí. Sí. Con una copa de champán. Nosotros estamos, tenemos en este momento en la zona sur del país, en el Cusco, un taller muy importante y estamos en este momento construyendo nuestra sucursal de Arequipa, la que estaremos inaugurando en el mes de septiembre. La sucursal de Arequipa se va a convertir en uno de los talleres de mecánica más modernos de Sudamérica. Y va a estar aquí en Arequipa. ¿Esta proyección que se tiene va a ser relacionada a toda la macro región sur? El taller de Arequipa, la idea es que atiende a toda la macro región sur y a la vez Didemotor sigue invirtiendo y sigue haciendo expansión en sus talleres. Hemos en el mes de febrero inaugurado un taller muy importante en Espinar. Hemos inaugurado en el mes de abril un taller en Juliaca. Hemos, estamos proyectando para el mes de septiembre, inaugurado nuestro mega taller en la variante de Uchumayo en Arequipa. Bien, esto implica, digamos, dar trabajo. ¿A qué población es la que se va a beneficiar? Directamente en el sur le hemos trabajado a más de 300 personas, de manera directa. Tenemos inversiones por encima de los 13 millones de dólares para este año, solamente en talleres y en equipamiento de talleres. Muy agradecido. Por favor, a usted la gracias. Bien. Muy bien. Gracias. Para abajo, hacia arriba, aquí, acá. ¿Ya? Salud. ¿Qué? Voy antes, yo no salí también. ¿Vos vas a estar parada en Ted Lasuotas? ¿No me roba? Jajaja. El aire, ¿y puede que se la casa también? Sí, claro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Ya nos retiramos o va a haber algo? ¡Gracias! 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 Aquí está creo ¿no? ¡Nenico! 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 ¡Auna de Libarse! Muy larga La próxima semana Bueno, ya ¿Tienes una familia que se llama Reca? ¿Porto nosotros? ¡Porto cinco minutos! ¿Cinco minutos total? Sí, 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 sí ¿No es ponidado entrar a loco? ¿Ya? ¡Gracias! ¿No se pido algo? ¿No? Sí, ¿sabes? ¿No quieres hacer? Sí, me gusta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!